La unidad educativa La Concordia con el prestigio de muchos años está haciendo esta invitación a aquellas personas que han dejado de estudiar que se matriculen en la sección nocturna de la unidad educativa La Concordia. Tenemos básica superior, es decir octavo, noveno y décimo año. Además tenemos bachillerato técnico en contabilidad e informática y en ciencias. Los estudiantes tienen una educación flexible, es decir, los docentes les ayudan con las tutorías. Un horario que va desde las seis y media de la tarde hasta las diez de la noche. Tenemos docentes de prestigio, como siempre ha sido la tónica de nuestra institución. La unidad educativa La Concordia en sus 47 años de servicio a la comunidad ha formado miles y miles de profesionales tanto en la sección matutina como en la sección nocturna. Los estudiantes pueden matricularse en la mañana a partir de las ocho de la mañana hasta las doce del día aquí en la institución y de igual manera a partir de las cuatro de la tarde. Invitamos a los jóvenes y señoritas, personas que no hayan terminado la educación secundaria. Todavía estamos a tiempo de hacerlo porque para educarse no hay límite de edad. Las taulas del Colegio Nacional La Concordia los están esperando en la sección nocturna. Invitamos a todos a culminar sus estudios, ya que esta es la oportunidad para poderse preparar. ¡Gracias!